Así es, y vamos a cambiar de tema, les comentamos que los insumos médicos como mascarillas arrojadas al estero de Guayaquil incrementan los niveles de contaminación de este cuerpo hídrico según un recorrido que realizó un equipo de este informativo. Un ambientalista señala que las mascarillas demoran en degradarse más de 400 años. Ay, ay, ay. 400 y 400 años. Veamos. Ya estamos petróleo y no se lo... Así es como llegan los insumos médicos al estero de Guayaquil. Mascarillas, guantes, pruebas rápidas de COVID-19, entre otros, que se suman al resto de desechos que comúnmente se pueden ver desde varios puntos, como aquí, en las calles 21 y El Oro. Los habitantes de la zona han presenciado la mala disposición de los mismos. Que dejan botadas las mascarillas y todas esas cosas he visto yo. William Sánchez, en cambio, ha optado por hacer mingas periódicas con sus familiares. Cuando hay aguajes, más que todo, porque eso sube bastante y queda basura en todas las calles, pero mayormente se encuentran con las mascarillas estas quirúrgicas. A pesar de que la empresa Bisolit, encargada de las labores de limpieza en el estero, recolecta a diario hasta 35 toneladas de basura, el panorama parece no cambiar, como se aprecia desde este otro punto, la 19 y El Oro, que también conecta al estero de Puerto Liza, en La Chala. Por la basura que aquí viene, viene mueble, cama de todo y de otros lados. Recordemos que materiales como los tapabocas que se arrojan a las calles o directamente al estero son altamente contaminantes, tanto para humanos como para las aves de este hábitat. Estas mascarillas demoran 400 a 500 años en biodegradarse, en descomponerse. Pueden ir desplazándose por los cuerpos hídricos y pueden irse contaminando otros cuerpos hídricos que están limpios. Afectan a la cadena de alimentación de especias. Es importante que toda la basura la coloque en fundas y las disponga en los horarios de recolección adecuados, para evitar más contaminación de nuestros recursos. Básicamente, si hay una frecuencia de recolección por tierra o por agua, debe de ser todos los días y debe de ser un trabajo de educación ambiental comunitaria. Uno puede limpiar siempre, puede que todo quede limpio, pero son las personas mismas que botan basura y eso nunca va a cambiar si el cambio no viene de uno mismo. Informo Adriana Peralta. Esta es una información que se veía venir y que no solo es nuestra, no solo es local, ha salido también en medios internacionales, en CNN, el daño ambiental o ecológico que están provocando, la mala disposición, digamos, de las mascarillas cuando uno las desecha. Hay que desecharlas de manera correcta, no lanzarlas al estero, al río, a las playas, a las calles. No sé si a ustedes les ha pasado que van circulando por las calles y en la vereda se encuentran con un sinnúmero de mascarillas desechables. Esto representa contaminación para las personas, para los animalitos, para el medio ambiente. Dicen que una mascarilla efectivamente tarda en desintegrarse o en descomponerse más de 400 años y las partículas mínimas de plástico dicen que probablemente no desaparecen nunca. Así tengamos cuidado, tengamos precaución, cuidemos el medio ambiente, seamos ordenados y responsables, comprometidos con el desarrollo sostenible del planeta para que podamos seguir respirando oxígeno del bueno. Eso nos conviene a todos, cuidarnos y cuidar el entorno es vida, mi querido Isaac. Así es, efectivamente, aquí estamos muy bien, a cuidar nuestro medio ambiente y ser responsables.